El Comité Técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales, FOPIN, aprobó por mayoría de votos un techo financiero por el orden de los 40 millones 800 mil pesos que serán invertidos en bacheo, pavimentación y construcción del Parque Recreativo Familiar en el predio Centauro de la Frontera. Pero bueno, la mayor parte de los que formamos parte de este comité del Parque Industrial, el FOPIN, votamos a favor, también se platicó también de ir trabajando con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, para ir supervisando y apoyando también para que terminemos estas obras de aquí al 15 de septiembre, que la idea pues nosotros es seguir trabajando y seguir dándole resultados a la comunidad. El alcalde de Nogales explicó que del total de estos recursos aprobados por el organismo rector, un total de 3 millones de pesos serán aplicados en la Pirinola, un millón y medio de pesos serán invertidos en la unidad deportiva Estrellas Nogalenses. El FOPIN aprobó una cantidad similar para la modernización del gimnasio municipal de Vox y recursos por 400 mil pesos para el acondicionamiento en las canchas de básquetbol, también ubicadas en dicho recinto, entre otras importantes obras que se espera inician tras el proceso electoral. Noticias Telemax Nogales.